... Cuando uno vota un balón de baloncesto es inevitable que vengan muchos recuerdos a la memoria... ...los partidos de mi básquet, los partidos del instituto... ...pero si estamos en Navidad, si estamos en Nochebuena como hoy... ...tenemos que recordar, siempre lo vamos a hacer, y más en la conexión vintage... ...el torneo de Navidad del Real Madrid... ...y esa es la transmisión que vamos a ver hoy... ...el partido Real Madrid-Yugoslavia de 1988, torneo de Navidad del Real Madrid... ...y con nosotros tenemos a dos invitados, dos personas que estuvieron allí... ...Nacho Calvo, comentarista junto a Ramón Treced y José Luis Llorente, base del Real Madrid... ...primera asistencia, Nacho Calvo. Gracias Paco por esta asistencia, asistencia, tiros, mates, tapones... ...vamos a ver en este partido del torneo de Navidad entre la selección Yugoslavia y el Real Madrid... ...la verdad que para mí era un placer pasar las Navidades en el viejo pabellón de la Ciudad Deportiva... ...en el Palacio de los Deportes, para comentar en Televisión Española los torneos de Navidad del Real Madrid... ...especialmente este, porque era el primer torneo en el que jugaba Drassen Petrovic recién fichado... ...y lo hacía contra sus excompañeros, contra la selección en la que él acababa de ser medalla de plata olímpica... ...en los Juegos Olímpicos de Seúl. Por lo tanto, el Real Madrid con Drassen Petrovic ante la selección Yugoslava sin Drassen Petrovic. Asistencia, Nacho. Gracias. Gracias. Directamente con José Luis Llorente, él estuvo allí, era el base del Real Madrid. Yo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y como decía Nacho, no solamente es una oportunidad para ver a Drassen Petrovic... ...sino a muchos otros grandes jugadores de la historia del baloncesto europeo. Por la parte de la selección Yugoslava, Kukoc, Raja, Brankovic, etc. Un equipo que marcó una época antes y después de este torneo de Navidad y por parte del Real Madrid... ...jugadores históricos del baloncesto español como los hermanos Martín, Fernando Romay, Checho Virukov... ...y algún jugador extranjero en aquel entonces que luego se nacionalizó como Johnny Rogers... ...dirigidos por Lolo Sain. Ahí va Paco. Cómo da pases todavía, Llorente. Bueno, nada, que os dejamos con el Real Madrid y Yugoslavia en conexión vintage que estamos seguros que os va a encantar. Inolvidable torneo de Navidad del Real Madrid. Luego volvemos. El equipo de Yugoslavia es todo futuro. El Real Madrid combina juventud con jugadores de gran experiencia en este momento. Y en ese 5 de salida que presenta la selección Yugoslava... ...cabe destacar la inclusión de Komaset al que se le compara en Yugoslavia con Drasen Petrovic. Efectivamente, jugador que estuvo en los Juegos Olímpicos de Seúl. Ya ha dado comienzo el encuentro. El árbitro acaba de pitar balón favorable al Real Madrid desde el medio de la pista puesto que... Vamos a ver. No parece que haya decisión... No, hubo violación en el salto por parte del jugador del Real Madrid y por lo tanto la primera posesión del partido corresponde a la selección Yugoslavia. Ahí tenemos a Radulevic, defensa individual inicial del Real Madrid. Dino Radia con el Rodgers. Páspal. Es el primer lanzamiento del partido. Balón al hierro, rebote ofensivo para Dino Radia. Y este rebote defensivo también fue para Johnny Rodgers en el contraataque. La primera canasta del partido, a cargo de Viryukov. Bien, en esta primera jugada ya hemos visto claramente cómo se ha lanzado. Ahí está el contraataque del Real Madrid. Primera posesión, canasta de Viryukov. Personal Radulovic. Jugada de tres puntos para el Real Madrid. 3-0. Medio minuto de juego. Ya está en acción el equipo yugoslavo por medio de Radulovic. Komacek Radulovic nuevamente. Vemos que a Páspal y lo coge Pep Cargol. A Radia lo está marcando Johnny Rodgers. Una muy buena penetración de Radia. Rodgers ha colocado su mano en la penetración de Radia. Y la vemos. Y el árbitro ha señalado personal un tanto dudosa según mi apreciación personal. Sí. El caso es que ha sido la primera falta personal de equipo en el Real Madrid. La primera de Johnny Rodgers. Que va a jugar nuevamente de pivot acompañando a Fernando Martín. El primer punto para Yugoslavia en ese lanzamiento que convirtió Radia. Falló el segundo. Y hay posesión para el Real Madrid con Drasán Petrovic. Ahí está Fernando Martín. Balón para Johnny Rodgers. También defensa individual en la selección yugoslava. Corte y medio gancho de Fernando Martín ante la presencia de Brankovic. Y ya en ataque la selección yugoslava. Ahí se ha puesto en manifiesto el poder intimidador de Brankovic. Ha habido ahora canasta de tres puntos de Komacek. Yugoslavia 4-Real Madrid. Ya hablábamos de este jugador, Komacek. Un jugador que tiene las mismas características del juego que Drasán Petrovic. Que ha fallado ese lanzamiento triple. Ahí está de nuevo Komacek con Petrovic. Precisamente amaga el lanzamiento. Y el rebote en defensa es para Fernando Martín. Ahí tenemos jugando al Real Madrid. Intercepción realmente inteligente de Radulovic. Y Yugoslavia atacando. Tiro y canasta del número 14. Radia 6-3. Yugoslavia en estos inicios de encuentro. Atención porque si el Real Madrid no controla más sus acciones. Está dejando transcurrir escasos segundos de posesión hasta el tiro a canasta. Los yugoslavos se pueden ir en el marcador. Rebote que finalmente controla Komacek. Y ahí tenemos ya a Páspali. Penetración hasta la cocina de Páspali. 8-3. Jugada contundente del jugador del Partizan. Páspali sus dos primeros puntos. Y con 5 de ventaja en el marcador la selección yugoslavia. 8-3. Jugando Petrovic. Ha recuperado Cargol. Nueva circulación de balón. A la esquina para Petrovic. Hace tripling el jugador yugoslavo. Entra canasta. Consigue los dos puntos. Y a notar una falta personal en la cuenta de Stojan Brankovic. Hasta el momento el Real Madrid ha conseguido dos canastas. Con tiro personal adicional. Por tanto dos jugadas de potencial 3 puntos. Fueron los dos primeros puntos en la cuenta de Trasan Petrovic. Que convierte en el lanzamiento libre adicional. 8-6. Dos puntos de ventaja para la selección yugoslava. Gran tapón de Pep Cargol. Está absolutamente solo Viriukov. Canasta de Viriukov. Gran jugada de contraataque del Real Madrid. Pase de contraataque que realizó Trasan Petrovic. Y culminó esa acción rápida del Real Madrid. Viriukov. Estamos empatados a 8. Cuando quedan 17 minutos para que acabe esta primera parte. Lleva el balón Radja. Ese es Radulovic marcado por Viriukov. A Komacek lo marca. Ha habido interrupción del juego por personal de Petrovic. Que es precisamente el jugador que marca a Komacek. De momento Petrovic no está pudiendo con él. Ahí vemos. Va a ser... Como penetra y deja atrás a Petrovic. Komacek. Va a ser un interesante duelo. El que van a protagonizar Komacek y Trasan Petrovic. Komacek, una figura en ciernes. Y Trasan Petrovic, un jugador ya totalmente consagrado. Ha obrado inteligentemente en esa penetración. Paspali consiguiendo forzar personal. De Petcargol es la primera falta personal del jugador madridista. Dos tiros libres sobre la canasta del Real Madrid. Para Zarco Paspal, jugador del Partisan. Dos metros, siete centímetros. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl. Con esa transformación pone por delante a su selección. 9-8. Hay un segundo tiro libre para el jugador yugoslavo. Jugador zurdo. Que también lo convierte en punto y ventaja de dos para la selección yugoslava. 10-8 jugando en ataque el Real Madrid contra la defensa individual de la selección yugoslava. De espaldas a la canasta, Fernando Martín. Se apoya en Virukov. Que se juega ese lanzamiento con tapón de Prankovic. Pero ha recuperado magníficamente Johnny Rogers. Que apoyándose en tabla falla ese tiro. Contraataque yugoslavo por medio de Komacek. Y atención al dato porque el Real Madrid está jugando con Petrovic de base. Penetración Virukov. No completa la acción. Pep Carbol. Ahí es donde está haciendo el Real Madrid los puntos. En jugadas de contraataque que sorprenden a la defensa yugoslava. Porque el Real Madrid en ataque estático está jugando francamente mal. Con malos lanzamientos. Está yugoslavia en ataque en este momento. Radulovic es el que lleva toda la iniciativa del juego de su equipo. Tiro que no ha sido bueno. Petrovic sale con el balón controlado. Está jugando de base el yugoslavo del Real Madrid. Fernando Martín ante el Brankovic. Es canasta de Fernando Martín. Y el Real Madrid que toma la ventaja en el marcador. 12-10. Empezó el partido con ventaja madridista. Pero el conjunto yugoslavo se hizo con las riendas del marcador. Y ya está el Real Madrid de nuevo con ventaja en el electrónico. 12-10 defendiendo este ataque de la selección yugoslava. Y hay falta personal de Fernando Martín sobre la acción de Stojan Brankovic. Y atención a esta personal porque puede dictar muy claramente ese tan debatido punto de posesión de una franja del campo importante. Tendrá lugar siempre que reciba el balón. No habrá tenido lugar otra vez. Fernando Martín se ha adelantado. Balón en posesión del Real Madrid. Nuevamente Cargol. Espera llegar a más compañeros Petrovic. Canasta de Petrovic. Y es el primer triple del Real Madrid a cargo de Trasan Petrovic en su primera tentativa. 5 puntos ya en el haber del jugador yugoslavo. 4 de ventaja para el Real Madrid. 14-10 jugando en ataque a la selección yugoslava. Páspalis se juega ese lanzamiento exterior. Y el rebote en defensa. Rebote poderoso fue para Fernando Martín. Que está cumpliendo perfectamente en funciones defensivas. Ese es Petrovic. Cargol ha jugado con Viriukov. Y vamos a ver cómo se ordena el equipo yugoslavo. Segunda personal de Brankovic. Que está demostrando su absoluta inmadurez psicológica en estos primeros instantes de encuentro. Ha cometido una segunda personal de patio de colegio que va a perjudicar a su equipo y a nadie más. Jugador de 25 años, 2 metros 17 centímetros que actualmente juega en el Zadar. Balón interior para Johnny Rogers. Pasa Cargol. Y el árbitro ha señalado personal del número 4, Komacek. Arian, Komacek. Lanzamientos libres para Petcargol. Era la primera de Komacek. Que lleva 3 puntos en su haber. Seguimos, 14-10. Quedan 14 minutos 18 segundos. Lanzando tiros libres Petcargol. Petcargol que precisamente debutó con el Real Madrid en un torneo de Navidad. Fue en la edición de 1986. Dos tiros dentro, 16-10. Seis puntos de ventaja para el Real Madrid en este inicio de encuentro. Con el equipo yugoslavo, espesísimo en ataque y sin saber muy bien qué hacer con ciertos balones. Canasta ahora de Radja. 16-12. Petrovic, Cargol, Fernando Martín. Tiene tiro, Fernando. Prefiere jugar con sus compañeros. A Rogers lo coge Radja. A Fernando Martín lo coge Brankovic. Sí, seguimos luchando ahí todos por la posesión de esos 3 centímetros cuadrados de espacio. Mal pase contra ataque yugoslavo. 3 contra 2. Radulovic se ha hecho un lío. El pase de Komacek no era muy bueno. Y Yugoslavia inicia su acción cuando quedan 19 segundos de posesión. Radja. No, rebote. Que finalmente controla el Madrid por medio de Fernando Martín. Virukov Martín que corre el contraataque magníficamente. Tocó con el pie. Páspali. Por lo tanto habrá una nueva cuenta de 30 segundos para el Real Madrid que domina en el marcador por 4 puntos. 16-12. Ahí está Tala San Petrovic con otro lanzamiento triple que también convierte. Y es el segundo triple que convierte el jugador yugoslavo después de haberlo intentado en dos ocasiones. Es decir, una efectividad del 100%. Triple convertido tras un magnífico bloqueo de Fernando Martín. Gancho realmente espectacular de Brankovic. 19-14. 12-55 para el final de la primera parte. Petrovic le ha dejado un balón a Fernando Martín. Finalmente controla a Fernando Martín. No. Se queja Fernando. Yugoslavia en ataque. Es Esradulovic. De tres canasta. 19-17. Real Madrid sobre Yugoslavia. Jugando Drasán Petrovic. Será interesante conocer la intensidad de juego del jugador yugoslavo frente a sus excompañeros. Ahí está Fernando Martín en el poste alto buscando a un compañero. Se apoya en cargol. Es Petrovic. Y hay falta personal de Adrian Komasek. Segunda de Komasek. Y se va a producir el primer cambio del partido en la selección yugoslava. Precisamente Komasek es el que se va al banco. Y es sustituido por el jugador número 10, Zurich Zedoc. Está el Madrid jugando en ataque. Buen bloqueo de Fernando Martín que permite ese lanzamiento triple de Petrovic. Balón recuperado por Yugoslavia. En ataque Radja. Esperará. Sería lo normal que esperase. Efectivamente así lo hace Radulovic jugando con Páspali. Tiro con la zurda de este. No. Ni siquiera ha saltado al rebote Brankovic. Ahí está. Jugando Viryukov con Johnny Rogers. Fernando Martín llega ahora a zona de ataque. Johnny Rogers. Fernando Martín. Ese es Pep Cargol al que se le ha escurrido ligeramente el balón en el momento de efectuar la entrada a canasta pasada. Pero ahí hizo valer Brankovic sus cualidades intimidatorias de hombre eminentemente defensor. Es una muralla difícil de superar. Lanzamiento. Ahí le está. Otra nueva demostración de por qué el Real Madrid ha fichado a este hombre. Un tapón realmente espectacular de Brankovic. Y tapón. Y canasta. En efecto. Y tapón que ha permitido este rápido contraataque de la selección yugoslava con canasta final de Dino Radia. De nuevo empate en el marcador. En esta ocasión a 19 puntos. Cuando quedan 11 minutos y 10 segundos para que acabe el primer tiempo. Cargol. Bien Cargol. Están jugando con un gran arco por encima de los brazos de Brankovic. Para superar la envergadura de Brankovic. El Madrid se ha puesto con dos puntos de ventaja en el marcador. 21-19. Minuto 9 de esta primera parte del partido entre el Real Madrid y la selección de Yugoslavia. Radulovic está jugando con Radia. Recibe Brankovic. Nuevamente es Radia. Canasta de Radia. Desde la línea de tiros libres. Está haciendo daño Radia. Con nueve puntos es el máximo anotador del partido. Jugada en igual de Petrovic. Y el balón. Que controla Radulovic personal de José Viriukov. Es la primera falta personal del jugador del Real Madrid. José Viriukov. 21-21 en el marcador. Y un nuevo cambio en la selección yugoslava. Se retira al banco Páspal. Y es sustituido por Toni Kukoc. Otro jugador de 2-7. Con muy poco peso. Y buenos movimientos. Efectivamente. Jugador perfectamente equilibrado. Está atacando Yugoslavia. Es precisamente Brankovic el que ha recibido. Tiro en suspensión. Y un buen movimiento. Movimiento de espaldas a la canasta. Superando en el uno contra uno a Fernando Martín. 23-21. Ahora la ventaja corresponde a la selección yugoslava. Fernando Martín deja a Johnny Rogers. Y fuerza la falta personal de Radia. Anteriormente a esta jugada. Brankovic se había cerrado perfectamente el ángulo de tiro. Ahí está. A Fernando Martín. Obligándole a pasar. Sin posibilidad alguna de lanzar sobre la canasta yugoslava. En ese emparejamiento Fernando Martín. Brankovic tiene las de ganar Brankovic por su mayor envergadura. Y hay que reconocer que Brankovic es un 5 y Fernando Martín es un 4. Efectivamente. Son además 12 centímetros nada menos de diferencia. Y Martín hasta el momento está cumpliendo más que de sobra en su papel. Tanto en defensa como en ataque. Ahí está jugando Yugoslavia. Radia. Con el que juegan prácticamente todos sus compañeros. Devoch ha tirado y no ha conseguido nada. Contraataque del Real Madrid por medio de Chechu Virukov. Que ha sido objeto de personal precisamente por parte del número 10. Devoch primera personal. Y ya está en cancha Divac. Sustituyendo precisamente a Brankovic. Sienta a Brankovic. Ahí tenemos a Stoyan Brankovic. Que ha sido sustituido por Vlado Divac. Pivot del Partizán de Belgrado. Hombre también fundamental en la selección yugoslava. Ha notado ese lanzamiento libre de José Virukov. Ahí va con el segundo. Que también lo convierte. Y el Real Madrid se adelanta por un punto en el marcador. 24-23. 9-30 para la finalización de la primera parte. Obrad. Está Radulovic con el balón. Divac ha tocado la primera vez la pelota. Es Devoch y es Radia que continúa en pista. Devoch nuevamente. Ha cambiado ahora el marcaje el Real Madrid. Es Petrovic el que coge a Devoch. Es un pase absolutamente incontrolado por parte de Yugoslavia. Balón en posesión del Real Madrid. Pero también hubo buena defensa por parte del conjunto madridista. Que provocó ese error en el pase los jugadores yugoslavos. 24-23. Juega ataque para el Real Madrid. No puede recibir Fernando Martín. Pero sin embargo recupera el balón. Atención a Fernando Martín con Divac. Balón en posesión de Yugoslavia. Ha habido una lucha noble, fuerte, de gran belleza entre esos dos jugadores. Divac, que recordemos cometió aquí un error infantil con 18 años en el Mundial de España. Unos dobles. En encuentro celebrado contra la Unión Soviética. Y esta pista seguro que a Divac no se le olvidará en el resto de su carrera. En esta misma cancha. La final la disputaron soviéticos y americanos. Por culpa de aquel error de Divac. Ahí está en posesión del balón Tony Kukoc. Marcado por Pep Cargol que tiene un hueso duro de roer. Y al que los árbitros le han señalado personal. Pero es una buena prueba para Pep Cargol. El tener que defender a hombres como Paspal o ahora a Tony Kukoc. Porque la posición de Cargol es la misma que la de estos dos jugadores yugoslavos. Y ya consagrados en el panorama baloncestístico europeo. Esa es la diferencia. Jugadores de parecida edad pero que en Yugoslavia tienen más posibilidades de jugar minutos y minutos en baloncesto de alta competición. Mientras que los nuestros tienen que esperar su ocasión. Ya tuvo una prueba de fuego Cargol defendiendo durante el Open MacDonald a Larry Bear. Y por qué no puede hacerlo también con éxito aquí frente a Kukoc o Paspali. Cuando ha entrado en pista Soran Kutura con el número 6 por parte de la selección yugoslava. Jerry Rogers dentro. Primer tiro libre. En acción de 1 más 1 porque la selección yugoslava ya tiene 8 faltas de equipo. Segundo también. 26-24 Real Madrid. 8-44 para el final de la primera parte. Pero me da la impresión de que estos minutos todavía siguen siendo de tanteo ¿no Ramón? Pues sí. No acaba de haber una dedicación plena por parte de los jugadores a esto. Hay un claro estudio de posibilidades pero sí hay una cosa clara. Yugoslavia está cambiando más que el Real Madrid. El Real Madrid está jugando prácticamente con el mismo quinteto desde el comienzo del encuentro. Pues miren Petrovic también hace sus clases artimañas contra los que han sido sus compañeros. Y acaba de culminar de completar una gran jugada individual. 10 puntos ya en la cuenta de Drazan Petrovic que lo sitúan como máximo anotador del partido. Efectivamente. 10 puntos de 28 que lleva su equipo. El árbitro no pita nada. Continúa el juego Pep Cargol con el balón. Petrovic personal del número 5 Radulovic. Estábamos diciendo que Petrovic ha conseguido. Ha sido Soran Kutura el autor de la personal. Ha conseguido 10 puntos. Pero hay un aspecto muy importante. Y es que de los 16 tiros que hasta el momento ha lanzado a canasta el Real Madrid, Petrovic ha lanzado, según nuestras estadísticas, 8. La mitad de los tiros del Real Madrid los ha lanzado Petrovic. Y el entrenador de la selección yugoslava, que no es Izcovic, sino su ayudante Janet Derbaric, ha hecho un cambio. Ha sentado al base Radulovic y ha puesto en pista al héroe Páspali. Con lo cual, en la posición de base va a actuar este hombre. Pero como ya supimos en los Juegos Olímpicos de Seúl, no importa mucho quién sea el entrenador de los yugoslavos, porque los jugadores no le hacen generalmente ni caso. Pues este entrenador, Derbaric, hizo campeón de la Recopa a la Cibona en 1987. En final que los yugoslavos contra Sam Petrovic ganaron al Escabolini de Pésaro. Bien, ha sido canasta de 3 de Páspali. Yugoslavia se pone a 3 puntos del Real Madrid. Real Madrid 30, Yugoslavia 27, Petrovic. Fernando Martín, Johnny Rogers, votando con la izquierda. Y muy inteligente acción defensiva de Sorankutura. Buscando por detrás la mano de dribbling del jugador norteamericano. Ese es Fernando Martín y ese Petrovic, que vota con la izquierda fenomenalmente, pero se ha encontrado con una auténtica muralla enfrente. Entrada de Zevots, canasta. Bueno, había que ver esa jugada porque yo creo que ha sido tapón legal de Fernando Martín. Aquí es donde estamos con la nueva regla que dice que si toca el aro... Ya había tocado el aro, por tanto Fernando Martín puede despejar. No me atrevería yo a asegurar que haya sido así. Vale, a canasta, personal de Divac. En estos momentos de encuentro no acaba de ser muy importante. Si esto hubiese sucedido quedando medio minuto, pues tendríamos que seguir intentando ver qué ha pasado ahí. Puede ser jugada de 3 puntos para Fernando Martín. No. Rebote para Kutura. Y ahí sale con balón controlado Tony Kukok. Divac. Bote. Vuela Fernando. Vuela Johnny Rogers. Divac. Tres rebotes. Y no ha conseguido canasta en cuatro tiros sucesivos. Aunque eso así ha forzado personal. Ha sido una jugada curiosísima. Un jugador de su altura. Ha fallado consecutivamente esos lanzamientos a la canasta del Real Madrid. Cogía el rebote, pero no conseguía transformar. Dos lanzamientos libres para Vlado Divac. Un jugador de 2 metros 12 centímetros. Ha fallado el segundo tiro libre. Y el balón es para el Real Madrid, que tiene ventaja en el marcador. Dos puntos. 32 a 30. Ahí está Trasan Petrovic. Botando el balón en frente del C-Dodge. Ha recibido Viryukov. Cargol ante el Páspali. Fernando Martín. Gran pase. Y qué tapón de Divac. Efectivamente. Gran pase a Tchetsu Viryukov, que había cortado sobre la zona. Ahí está Devoch. No rebote para Petrovic, que me parece que lo va a hacer todo él. Efectivamente, lo ha hecho absolutamente todo él. Ha forzado personal. Y hemos asistido... Personal de Divac. Y hemos asistido a un juego de miradas y de guiños entre Divac y Petrovic. Ahí está. Y ahí estaba Fernando Martín esperando el pase de Petrovic, que al final no se produjo. Lanzamientos libres para Trasan Petrovic, autor de 12 puntos. Ya son 13. Máximo anotador del partido. No ha fallado ningún lanzamiento libre. 4 de 4. Por lo tanto, un porcentaje pleno. 100%. Convierte también ese segundo tiro libre. El jugador yugoslavo. Y ventaja de 4 puntos para el Real Madrid. 34-30. Ahí está Páspali. En territorio de 3 puntos. No sabemos si lo va a intentar. Pase que llega en este momento a Toni Kukok. Pide el balón Divac ante el Fernando Martín. Media vuelta en suspensión de Divac. No. Balón en posesión de Yugoslavia. Cuando se va a producir otro cambio en esta selección, sale nuevamente Radulovic por Devoch. Balón en juego por parte de Yugoslavia. Páspali. Radulovic que acaba de entrar en pista. Páspali nuevamente. Ese es Oran Kutura. Desde 3 Páspali. No. Rebote Radulovic. No. Rebote Johnny Rogers. Y ya está en ataque el Real Madrid. Ahí está Petrovic. Balón interior. Qué buen balón. Qué buena visión de juego por parte de Petrovic. Que vio muy bien el corte hacia ganasta de este hombre. Fernando Martín. 36-30. Ventaja de 6 puntos para el Real Madrid. Divac. Jugada individual del jugador yugoslavo. Con un lanzamiento no demasiado ortodoso. Pero certero. Tan certero que no ha tocado nada más que red. Camino de la ganasta del Real Madrid. Aunque yo no apostaría que Divac fuese capaz de meter 10 seguidas de esas. Lo cierto es que está el Real Madrid en ataque por medio de Petrovic. Que continúa jugando de 1. Se la juega Petrovic. Es de 3. De 3. De Drassen. Petrovic. 17 puntos. Y hasta el momento 10 tiros a ganasta. De los conseguidos por el Real Madrid. Únicamente Viducov se le acerca un poco con 6 tiros a ganasta. Qué buena iniciativa defensiva de Fernando Martín. Que permite este contraataque. Que culmina de esa forma tan sensacional. Petcar gol. Y esta jugada ha levantado. Ha provocado los aplausos del público que se ha congregado aquí en el Palacio de Deportes. Para presenciar este partido entre el Real Madrid y la selección de Yugoslavia. Ahí estamos viendo ese fulminante contraataque del conjunto madridista. Que ha obligado al entrenador yugoslavo a pedir tiempo muerto. Pero el mérito de esta jugada ha recaído en la buena iniciativa defensiva. En la buena acción defensiva de Fernando Martín. Robando un balón y desencadenando este contraataque. Ahí estamos viendo de nuevo la jugada. En una toma bastante espectacular. Y el smash de Petcar gol. 41-32. El Real Madrid ha cobrado su máxima ventaja. 9 puntos. Jugando el Real Madrid con una fuerte concentración defensiva. Y utilizando sobre todo en estos últimos minutos. El juego en ataque estático. Con una perfecta dosificación de los esfuerzos. Y sobre todo de las selecciones de tiro. En los momentos oportunos. De ahí esa ventaja de 9 puntos. Rad ya está nuevamente en el campo. Recibe ahí Divac. Que está en territorio de 3 puntos. Nuevo cruce sobre la zona. Realmente errático de Yugoslavia. Y ha sido personal de Radulovic. Que ahora mismo le increpa a Divac. Una pena porque Cargol se marchaba raudo ya a la canasta yugoslava. Y con afán de repetir el mate en la jugada anterior. Pero en baloncesto, como todos ustedes saben, no hay ley de la ventaja. Va a ser Cargol precisamente el que lance dos tiros. Así es uno más uno. Primero dentro. Y el Real Madrid cobra una ventaja de 10 puntos. 42-32. Le queda un lanzamiento libre a Cargol. Que también lo convierte. Y máxima ventaja a favor del Real Madrid. 11 tantos. 43-32. Y el Real Madrid prepara un cambio. Se está despojando del chándal Antonio Martín. Radulovic. Kukov. Páspali buscando posición de tiro. A pesar de no estar en buenas condiciones, lo intenta. Por supuesto, rebote para el Real Madrid. Ahí está Petrovic. Balón muy errático de Petrovic en esa acción. Y hay cambio. Vuelve Brankovic por Divac, que ha tenido una actuación francamente penosa. Hay que reconocer que Petrovic juega bien. Bueno, con intensidad, esté enfrente de quien esté. Cuando estaba el Real Madrid, que era su futuro equipo, y era frente a la selección yugoslava, que fueron sus compañeros. Está claro que Petrovic es lo que se llama un ganador nato. En efecto. Y que no se deja ganar ni a las canicas. Y que, bueno, esa es una de sus cualidades como deportista. Ahí está Cargol. ¡Qué fenomenal! ¡Qué bien! Pet Cargol. Cargol está realizando un partido realmente extraordinario hasta el momento. Lleva 10 puntos. Ha conseguido una serie de 4 de 4 de tiros libres. 3 de 4 en tiros de 2 puntos. Petrovic. Magnífica acción de Petrovic. Que se sitúa en 19 puntos. 19 puntos para atrás en Petrovic. En efecto, máximo anotador del partido. Y con unos buenos porcentajes. 5 de 5 los lanzamientos libres. 4 de 7 en los de 2 puntos. Y 2 de 4 en los lanzamientos a triples. 47 de 34. 13 puntos de ventaja para el Real Madrid. Que ha abierto una importante brecha en el marcador. Estamos viendo esa estupenda jugada protagonizada por Cargol. Con canasta final de Fernando Martín. Quedan 3 minutos 13 segundos para que acabe esta primera parte. Ahí está la selección yugoslava. Una de las selecciones con más brillante palmarés en el concierto europeo y mundial del baloncesto. Ha sido campeona del mundo y campeona olímpica. Ahí están los porcentajes de tiro en juego. El Real Madrid está en 50. Yugoslavia en un pobre 40%. Pero eso es debido a la buena defensa del Real Madrid que está haciendo que los jugadores yugoslavos no jueguen cómodos en ataque y no puedan seleccionar su tiro. Ha vuelto Kutura al campo. Radja es ahora el que tiene el balón. Vamos a ver. Está de nuevo en pista Brankovic. Con él ahora Antonio Martín. Radja desde el tiro de personal. Y el árbitro ha señalado personal en ataque de Toni Kukoc. Sí, Toni Kukoc que fue al rebote ofensivo y estamos viendo la repetición y desplaza. Desplaza claramente a Chechu Viryukov. Está también en pista Antonio Martín con el número 15 por el Real Madrid. Este es el segundo partido que juega Antonio Martín después de su lesión esguince de tobillo. Lesión que se produjo en un entrenamiento el 24 de octubre. Jugó ayer. Viryukov uno contra uno dentro. Ha habido un encontronazo entre Radja y Fernando Martín. Radja se disculpa. Fernando Martín le dice me has dado con el codo. Y vamos a ver qué pasa en el segundo. Vamos a fijarnos. Y este es el primer lanzamiento libre que ha fallado Chechu Viryukov. 4 de 5 es la serie del jugador madridista en los lanzamientos libres. Contraataque de los yugoslavos. Ahí está Toni Kukoc. Que están haciendo lo difícil, más difícil todavía y se están olvidando de lo fácil. Balón interceptado por Kutura que conoce perfectamente por supuesto a Petrovic. Qué bien han doblado ahí los pases sucesivamente los jugadores yugoslavos. Yo diría que demasiado pase. Sí, demasiado adorno. No les hacía falta tanto para conseguir canasta y han sido interceptados en esa acción por... Una falta clara de Antonio Martín. Es su primera falta personal. Lanzamientos libres para Sonan Kutura. Este jugador fue durante muchas temporadas compañero de Trasan Petrovic en la cigona de Zagreb. Segundo de Kutura. 48-36. Real Madrid de 12. 2-25 para el final de esta primera parte. Petrovic con el balón marcado por Toni Kukoc. Ese es Pep Cargol. Y este Antonio Martín marcado por Radja. El árbitro ha señalado personal de Radja. Y no sabemos qué es lo que está indicando Brankovic mientras vemos la repetición. Es la segunda falta personal. Ahí está Brankovic que con los dos brazos se dirigía... Ahí está. Ha sido de Zagreb. Sí, la segunda falta personal de Zagreb porque Radja figura con una falta. Lanzamientos libres. 1-1 para Antonio Martín. Primero dentro. Y vamos a ver si Brankovic sigue... Ahí está. Todavía está increpando al árbitro. El árbitro le está diciendo que te va a oír a pitar... Eso. Una técnica. Tiene sus problemas Brankovic con los árbitros. En un partido de la Liga, Jugoslava esperó en el vestuario al árbitro para increparle e incluso darle algún puñetazo. Y estuvo suspendido durante tres meses. Bien. Se ha hecho con este rebote. Ahora le mira al árbitro. Esperando que le pitase el personal. Hay un error defensivo del Real Madrid. Y Radja se aprovecha colándose de lado. 49-38. Real Madrid de 11. Quedan dos minutos para que acabe la primera parte. Petrovic. Es significativo el que Toni Kukoc esté defendiendo atrás a Petrovic. Efectivamente. Antonio Martínez. Balón que le ha llegado a Cargol. No rebote para Radja. Es de Zhevok. Y vamos a ver si Jugoslavia asienta su juego. Se concentra un poco y entra en el partido. Buen rebote. De Fernando Martín. Que está con una gran mentalización hoy en cuanto a lo que se espera de él en este aspecto. Penetración de Petrovic. Y con gran inteligencia. Ha versado un golpe tras San Petrovic. Creo además que ha sido con una de nuestras cámaras. Y atención porque... Trató de salvar ahí un balón muy difícil. ¿Han visto ustedes ese gesto que acaba de realizar la música? Ahí le tenemos. No parece ser que era serio. Esto es producto siempre de la furia con la que juega este hombre. Ahí le tienen. 19 puntos. Máximo anotador del partido. La cosa ha quedado tan solo en un golpe. Se va al banquillo. Ya estaba previsto su sustitución por Llorente. Que se había despojado el chándal antes de la lesión. Parece que ha sido en la zona baja de la columna vertebral. En la zona lumbar concretamente. Y hay falta personal de Antonio Martín o de Chechu Virukov. Chechu Virukov, que fue el que hizo la ayuda defensiva. Es la segunda falta personal de Virukov. Ahí estamos viendo el banquillo del Real Madrid al doctor Neira atendiendo a Trasán Petrovic. Es el golpe que recibió en la espalda. Brankovic, tiros libres. A ver qué puntería tiene este hombre. Pues yo... De esa forma estrenó su cuenta. Balón nuevamente perdido por Brankovic. Que, como suele suceder en tenis, se ha decidido a estar con el árbitro. No ha entrado ese tiro. Balón para Toni Kukoc. Brankovic se queda atrás. Y canasta de Ceboch en 51-40 en este momento. Real Madrid de 11. Quedan 35 segundos. Luego, por tanto, habrá suficiente tiempo para que haya dos jugadas al menos. Pero el Madrid va a jugar en función de esa ventaja hasta el final de esta primera parte. Conservando la posesión de balón y buscando un lanzamiento al límite de su tiempo de posesión. Ahí está Llorente. Se ha interpuesto Kukoc, pero recuperó Cargol. Fernando Martín, que se juega un lanzamiento triple. Y lo convirtió Fernando Martín poniendo colofón a la brillante actuación que ha tenido en esta primera parte. 54-40. Kutura falla un tiro francamente fácil. Personal de Cargol. Y eso es grave para este jugador porque ya se nos coloca en tres personales. En tres faltas personales. Lanzamientos libres para Sorank Kutura. Tan solo dos segundos para el final del partido. 54-41. Después de ese triple que convirtió Fernando Martín. 54-42. Quedan dos segundos, cuatro décimas. Atención. Tendrá que tirar Llorente. Tendrá que tirar. Tira Llorente. Uy. Balón al hierro. Y finaliza. Y termina la primera parte. 54 para el Real Madrid. 42 para Yugoslavia. Olga Vizia aguarda instrucciones en el plató de Estadio 2. La transmisión de este partido se hizo dentro de este programa mítico que seguramente muchos recordaréis. Y Olga espera que le comuniquen si hay que ir o no al mensaje de su majestad el rey. Era un 24 de diciembre de 1988. Nochebuena de hace 25 años. ¿Ustedes hacemos la entrevista o qué? Ah, que ya no entrevistan. Ramón Tracet prometía unos segundos de descanso. Se van a ampliar porque a partir de ahora vamos a hacer un paréntesis en los deportes. Las dos cadenas de televisión española van a emitir conjuntamente el mensaje navideño de su majestad el rey. Después volveremos. Una vez más, en nombre de mi familia y en el mío propio, tengo la oportunidad de enviar un cordial saludo y una felicitación sincera a los españoles que dentro y fuera de nuestra nación están viviendo estas horas entrañables de la Navidad. Cargol sobre Joe Llorente. Petrovic. Ahí está Antonio Martín. Media vuelta en suspensión. No. Y ha habido personal de Dino Raja. Los jugadores están... Número 12, Tibach. Tibach ha sido, es la tercera. Que es el jugador más cargado de faltas personales en la selección Yugoslama, Vlado Tibach con tres faltas. Lanzamientos libres para Antonio Martín. El primero ya lo ha transformado en un punto para el Real Madrid que cobra ventaja de cuatro puntos, 57-53. Ha fallado el segundo lanzamiento libre Fernando Antonio Martín. Y ahí ataque, ataque estático para la selección Yugoslama. Lleva el balón controlado en este momento Paspali que ha jugado con Dibach. Paspali nuevamente. Dima. Cuando llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo. Y ese es el resultado, el cambio es que ustedes, 57 para el Real Madrid, 55 para los Yugoslavos. Y en los minutos en los que no hemos estado con ustedes, ha habido una reacción Yugoslava. Encajó un parcial de 9-0 al Real Madrid. Y ahí está esa diferencia de cuatro puntos a favor del Real Madrid. Y ya son solo dos, 59-57 después de esa canasta aro pasado del jugador yugoslavo Dino Radia, que con 15 puntos es el máximo anotador en la selección yugoslava. Y el árbitro ha vuelto a señalar personal a Dibach, cuarta. La cuarta. También decirles que ante el cariz que tomaron los acontecimientos, Lolo Sain tuvo que sacar a pista a Fernando Romay, que juega después de una lesión de rotura fibrilar en el gemelo, y también está jugando Drasán Petrovic. Está lanzando tiros libres Antonio Martín. Estas son sus estadísticas el día de hoy, en tiros de un punto o tiros de personal. Convirtió también ese segundo lanzamiento libre Antonio Martín, 61-57. Cuatro puntos de ventaja para el Real Madrid, que ahora sufre la amenaza de su rival. Lanzamiento triple que convierte a Radulovic. Y Yugoslavia que se coloca a un punto en el Real Madrid, 61-60 Real Madrid, 13 minutos 47 segundos para el final del encuentro. Y este es otro partido. Petrovic jugando con Joe Llorente, cargol. Romay jugando con Llorente, tiro de Llorente, canasta de Llorente, 63-60 Real Madrid. Cuatro puntos para José Luis Llorente, tiros rápidos ahora en la selección yugoslava. Tiene rápido este ataque yugoslavo, 63-62 Real Madrid. Cargol, que está jugando todo el encuentro y lo está haciendo francamente bien. Llorente nuevamente. Ese es Antonio Martín. No, rebote para Devoch. Transición yugoslava. Ahí tenemos a Radulovic, que está caliente. Canasta de Radulovic. No, el árbitro ha señalado pasos. Ya está el balón en juego. Con su inteligencia habitual, Petrovic había puesto el balón en juego con una enorme rapidez. No. Nuevamente Petrovic, 30 segundos para el Real Madrid. Y le ha robado el balón Radulovic. Aquí se puede poner. Balón que recupera Radulovic. Pero vamos a ver personal de Antonio Martín. Número 15. Ha amagado perfectamente. Es una finta de Devoch. Es la segunda falta personal de Antonio Martín, pero el Real Madrid ha entrado en un bache. Se ha visto obligado a pedir tiempo muerto. Y ante esta reacción de la selección yugoslava, Lolo Sainz se ha visto obligado a pedir su primer tiempo muerto de este segundo tiempo con un fin muy claro. Cortar el ritmo de juego de los yugoslavos que amenazan en el marcador al Real Madrid. 63-62 cuando en el descanso el resultado era favorable al Real Madrid por 12 puntos. 54-42. Es decir que mientras Yugoslavia ha conseguido 20 puntos en este segundo tiempo, Real Madrid solamente ha conseguido 9 hasta el momento. Se va a reanudar el juego con dos tiros libres sobre la canasta del Real Madrid. No, el árbitro dice que se saca de banda. Y va a ser precisamente Páspali el que lo va a hacer. Marcado por Pep Cargol. Ahí está, balón para Radulovic. Juega. Le ha arrebatado el balón llorente a Radulovic. Atención. Ahí está, Petrovic. No, muy perfecto. Pregote Cargol parado por Brankovic. Continúa el juego. Muy precipitado en ese tiro tras a Petrovic. Balón que pierde Yugoslavia ahora. Y ahora le arrebatan el balón. ¿Y de qué forma le ha quitado el balón Radulovic a Fernando Romay? A Fernando Romay. Páspali. No, fuera. Ha rebotado el balón fuera. El árbitro no lo ha visto así. Continúa el juego. Llevamos minuto y medio de auténtico despropósito balón cestístico. Casi curiosa de juego esta. Ha penetrado Llorente. No. Y lo han hecho personal. Brankovic concretamente. A Fernando Romay. Ahí tenemos ese duelo servido ya. No ha sido Páspali. No, es de Brankovic. No, es de Brankovic. Es de Brankovic. Es la tercera falta personal de Stoyana Brankovic. Ahí está. Aunque también Páspali había intervenido en el juego. Están en pista tanto Brankovic por la selección Yugoslava como Fernando Romay en el Real Madrid. Muchos han querido ver en el fichaje de Brankovic los clasismos de Fernando Romay. Vamos a ver lo que depara ese duelo Brankovic-Fernando Romay. De momento. Dos puntos de ventaja para el Real Madrid hasta el momento. 11 minutos 40 segundos. Brankovic con Romay. Dos jugadores de... Personal Romay. De parecidas características. Dos jugadores eminentemente defensivos con mucho poder de intimidación. 2'17 para Brankovic. 2'13 para Fernando Romay. Cargol ha tenido un comienzo de segundo tiempo no tan brillante como la primera parte. Y Angabade se ha sustituido por Johnny Rogers. Echa mano Lolo Sainz de la mayor experiencia de Johnny Rogers. Cuando ha convertido ese lanzamiento libre Brankovic. 64-63. Puede haber empate. Ahí está. Empate a 64. 11 minutos 35 segundos para el final del encuentro. Y este partido que ha cobrado una nueva dimensión con esa reacción Yugoslava. Rebalanzamiento triple de Fernández Petrovic. Y el rebote al final es para Rogers. Se lucha ferozmente por el rebote entre Antonio Martín y Dino Radia. Hubo retención de balón y por lo tanto habrá salto entre estos dos jugadores. Antonio Martín por parte del Real Madrid. Y Dino Radia por la selección Yugoslava. El partido ha entrado en los minutos decisivos. Radia con 14 puntos el máximo anotador de los Yugoslavos. Se ha hecho con mucha autoridad con el balón Brankovic. Ahí está atacando Yugoslavia. Páspali. No vale. No vale la canasta. No vale porque la falta de Rogers fue anterior a la acción de tiro de Páspali. El Real Madrid lleva dos personales de equipo en este segundo tiempo. Por lo tanto se sacará de banda. Será banda en efecto. Saque que realiza Páspali para Radia. Lanzamiento exterior de Páspali. El rebote lo ganó. Llorente. Qué falta carísima. Intencionada. Intencionada. Lo hacía. Está dominando el rebote defensivo Yugoslavia. Pero luego llega Brankovic. Cuya evidente inmadurez psicológica. Luego reconoció. Se está mostrando aquí. Sí, pero reconocer no le va a evitar a su equipo. Dos tiros libres y posesión del balón del contrario. Falta intencionada que le han indicado a Brankovic. Es decir, matemáticamente la jugada de Brankovic, aparte de cargarle de una personal, puede suponer cuatro puntos contra su equipo. Y además, si recapitulamos, vemos que Divas tiene cuatro faltas personales y Brankovic también cuatro faltas personales. Es decir, los dos pivots yugoslavos amenazados de una posible eliminación. Los dos primeros puntos de la jugada de cuatro han sido conseguidos. Y si el Madrid consigue ahora otros dos, pues se habrá completado la jugada posible de cuatro puntos por la personal intencionada de Brankovic. Ahí está Romay. Ahí está Romay. ¡No! Ahí está Johnny Rogers, personal. Le tiene ganas Romay a Brankovic. Está visto. De Paspali. Ha intentado esa acción, viniendo desde atrás para hacer el mate. Ahí está la jugada repetida del intento de tiro de Johnny Rogers. Y lo cierto es que, pues ya llevamos tres puntos de la jugada iniciada con la personal intencionada de Brankovic. Cuatro puntos para Johnny Rogers. Y ahora ya se ha completado la jugada de cuatro puntos. 68-64 en el marcador. Cuatro puntos de ventaja para el Real Madrid, que defiende hombre a hombre este ataque estático de la selección Yugoslava. Ahí está Tino Radia. Fuerte presión defensiva de los jugadores madridistas. Y atención, y atención, porque entre Brankovic y Romay, el marcaje está siendo muy fuerte. Penetración de Paspali. Personal de Johnny Rogers. Es la tercera falta personal de Johnny Rogers, la cuarta falta personal de equipo en el Real Madrid en este segundo tiempo. Por lo tanto, sacará de banda la selección Yugoslava con 68-64 en el marcador. Radulovic. De tres. Ganasta de tres de Radulovic. 64-67. Real Madrid ganando de un punto. 68-67. Perdón. Quedan diez minutos, diez segundos. Y Fernando Martín preparado para saltar a la cancha. Jugando un ataque el Real Madrid con Antonio Martín en el poste alto. Fernando Romay para Petrovic, que tiene tiro de tres. Y el rebote. Rebote Radulovic, contraataque de Yugoslavia. Atención. Balón que le llega a Radia. No, rebote Rodgers. Ahí sale Petrovic. Lo va a intentar el solo. Se encuentra con Brankovic, que lo ha intimidado, lo ha parado. Ese es Páspali. Espera. Pase. A Zébots, que no tenía ángulo en absoluto. Y el balón es para el Real Madrid. Atención. Y se va a producir ese cambio que anunciábamos. Se retira Antonio Martín y entra a cancha Fernando Martín. Por lo tanto, el Real Madrid está jugando con Petrovic, Llorente, Fernando Martín, Romay y Johnny Rogers. Seis tapones lleva hasta el momento Brankovic. Divas tres, Cargol dos, Fernando Martín dos. Jugando en ataque el Real Madrid. Romay y Johnny Rogers. Y el partido que ha cobrado una inusitada emoción. Fernando Martín buscando posición de tiro. Qué buen tiro, qué buen tiro. Con mucho arco para superar la defensa. Los brazos de Stoyan a Brankovic. 70-67. Tres de ventaja para el Real Madrid. Nueve minutos para la conclusión del partido. Ahí está el duelo Brankovic-Romay. Ahí lo tenemos. Rebote Johnny Rogers. Y atención, atención, atención a Brankovic que fue a protestar al árbitro Monjas. Y Monjas le ha indicado una falta técnica. Una falta técnica. A Brankovic que ha incurrido en una de sus acciones tanto sin sentido. Observamos desde aquí una media sonrisa en el rostro del entrenador del Real Madrid, Lolo Sainz. ¿Y eso qué significa? Que es la quinta falta personal de Stoyan Brankovic y por lo tanto eso supone su eliminación del partido. Yo creo que la media sonrisa significa algo más. Pero en fin, dejemos que nuestros compañeros de otros medios de comunicación hagan las oportunas puntualizaciones. Porque nosotros tenemos que seguir aquí al frente de la situación del encuentro. Los dos tiros libres que está lanzando Petrovic como consecuencia de la técnica. 7 de 7 de tiros libres Petrovic. Se va el Real Madrid ligeramente. 72-67. 8-46 para el final del partido. Pás paliño. Divac. Lanzamiento en uno contra uno de Divac. El rebote en defensa fue para Fernando Martín. Y hay posesión de balón para el Real Madrid. No, error en el pase de Fernando Martín. Atención a Divac. Y hay falta personal del propio Martín. Que ha intentado corregir su error. Pero Divac no es Brankovic en ataque. Es un hombre con muchísimo más recursos. Y era un regalo que no podía desperdiciar el pivot yugoslavo. 72-67. 8-30 para el final del encuentro. Personal de Fernando Martín. 7 puntos en la cuesta de este hombre. Divac que dispone de dos lanzamientos libres. El primero lo convierte en puntos. 72-68. Segundo lanzamiento libre para Vlado Divac. Que ahora tendrá que multiplicarse debido a la ausencia de Stojan Brankovic. Falló el segundo lanzamiento libre. Y hubo rebote para Rodgers. Ahí va Grasen Petrovic. Pase a Rodgers. Canasta de Rodgers. 74-68. Col mérito para Petrovic. Que le dio una fantástica asistencia a Johnny Rodgers. Para que el jugador madridista anotara su punto número 7. 74-68 en el marcador. Radulovic de 3. Está tirando bien Radulovic. Desde más allá de los 6. 74-71. Lolo Sainz se levanta pidiendo que salgan a marcar ese tiro de Radulovic. Radulovic ha intentado el lanzamiento triple en 6 ocasiones y lo ha convertido en 5 de ellas. Ahí queda esa magnífica estadística del base yugoslavo. Romay jugando fuera de la zona. Joe Llorente haciendo algo muy difícil. Complicándose la vida. Ese es Dino Radzianor. Rebote Páspali. Canasta. Vale. Vale esa canasta. Y personal. Vamos a ver. Del número 4. José Luis Llorente. Puede ser jugada de 3 puntos para Yugoslavia. Y si Páspali consigue transformar este tiro libre habrá empate a 74. Cuando quedan 7 minutos 35 segundos. Atención a ese lanzamiento adicional por parte de Páspali. 74-73. Lo falló. No. Rebote Romay. Ahí sale Llorente. Valor interceptado por los yugoslavos. Atención. Radulovic se frena. Busca compañeros. Aquí está Divas. Que se cuelga. No estaba formada la defensa madridista. Y aprovechó este ataque en su prerad numérica a los jugadores yugoslavos. Que atención. Se han puesto con ventaja en el marcador. 75-74. Y Lolo Sainz que prepara otro cambio. Virukov. Ha sido personal de Toni Kukov que está en pista. La canasta de Petrovic no ha valido. Se tirará un 1-1 puesto que Yugoslavia ya está en 9 faltas. Y se produce el cambio. Virukov en cancha. Y José Luis Llorente al banco. Va a tomar por lo tanto más responsabilidad en el control de balón. Drasen Petrovic. Que dispone de estación de 1-1. Falla el primer tiro libre de la noche. Llevaba 7 de 7 hasta el momento. Y ahora lleva 7 de 8. 21 puntos. De todas maneras el balón está en posesión del Real Madrid. Llorente hay que decir que no acaba de ajustarse, de acoplarse al puesto de titular teórico que... Tienen el Real Madrid. Balón interceptado por Yugoslavia. El pase errático ha sido de Fernando Martínez. Es Spass Palique penetra. Canasta. Otro contraataque de los yugoslavos. Que se van de 3 puntos. 3 en efecto. 77-74. Esto sucedía cuando quedan 6 minutos 46 segundos para el final del encuentro. Petrovic. Se apoya en Rodgers que mete a Fernando Martín pero interceptó Divac. Gran defensa de anticipación de Divac. Se va Toni Kukok. Atención. Pase para Raja. Canasta personal de José Viriucos. Habrá que pedir tiempo muerto o habrá que realizar algún tipo de acción aquí. Sí. Se ha roto el Real Madrid. Está teniendo muchas dificultades para superar a la defensa yugoslava. Y la iniciativa del juego está ahora del lado balcánico. Y ahora Ramón, los jugadores que corren son los yugoslavos superando el balance defensivo del Real Madrid. Y consiguiendo las canastas en contraataque. Son canastas de alto porcentaje. Y son ya 6 puntos de ventaja para Yugoslavia. 80-74. Petrovic jugando con Viriukov. Romay parte alta de la bombilla. Ahí está Johnny Rogers. Ese es Petrovic. De 3. No. Rebote. Por el que se lucha. ¿Qué ha intentado hacer a Ipáspali? Pues no lo sabemos. Pero canasta de Johnny Rogers. Pero atención al porcentaje de acierto de Petrovic. De los lanzamientos de 3 puntos. 2 de 9. Petrovic no está tan acertado como los dos ayer. Frente al Monte Líbano. Desde más allá de los 6.25. 80-76. 4 puntos de ventaja para Yugoslavia. Lo difícil hubiese sido que Petrovic hubiese metido hoy las canastas que ayer metió contra el Monte Líbano. Y vale. Vale la canasta. Y hay nuevamente falta personal de Viriukov. Y hay conversaciones entre los jugadores del Real Madrid para ver qué pasa sobre esos cortes en zona. Sobre la zona que están efectuando los jugadores yugoslavos. Es que ahora los yugoslavos están jugando con mayor movilidad en ataque. Usando en efecto los cortes y los bloqueos. 7 de ventaja yugoslavio. 83-76. 5-36 para el final del encuentro. Viriukov. Petrovic. Fernando Martín. Que se ve obligado ahora al ataque estático. Petrovic que se la va a jugar como siempre. ¡Canasta! 23 puntos para Trasán Petrovic. Que empata con Radia. Los dos jugadores aparecen como máximos anotadores del encuentro. Ahí está Radulovic. Ese es Divac. Y ese es Toni Kukok. ¡No! Rebote para Fernando Martín. Atención. Han retardado el ataque madridista a los yugoslavos. Fernando Martín no se ha sumado a zona de ataque. A ver si le da tres. Personal de tres puntos. Vamos a verlo de tres tiros. Veamos. Les falta de Radulovic. Cuarta. Atención. Tres tiros. Tres tiros para Trasán Petrovic. Que ahora sí capitaliza él solito. Todas las acciones ofensivas del Real Madrid. En su afán de resolver el. 78-83. Cinco de ventaja para Yugoslavia. Tres tiros libres para Trasán Petrovic. Ocho de nueve hasta el momento en tiros libres. 24 puntos. Ya sí es el máximo anotador del encuentro. Dos dentro. Nueve de diez. Es la serie de Petrovic. 83-80. Ahí va con el tercero. Trasán Petrovic. Que también lo transforma. 83-81. 83-81. Menos de cinco minutos. Páspale. No. Rebote. Que se le va. A Tino Ratia. Balón para el Real Madrid. Un balón muy importante para el Real Madrid. Que puede empatar el partido. E incluso adelantarse. 83-81. Ataque que inicia Trasán Petrovic. Vamos a ver cómo resuelve esta situación el Real Madrid. Petrovic. Balón para Johnny Rogers. De dos. No. Rebote. Ratia. Ha tocado el balón en el soporte del tablero. Balón para el Real Madrid. Dos de cinco. Es la serie de Johnny Rogers en los lanzamientos en juego. Rogers precisamente pone el balón en juego. Sobre Petrovic. Canasta de Petrovic. Bajo el tablero. Sí. Canasta de un base teniendo enfrente a jugadores muy altos. 28 puntos ya en la cuenta de Trasán Petrovic. Empate a 83. Vamos a entrar en los últimos cuatro minutos. Y comienza un nuevo partido por así decirlo. Lo sucedido anteriormente no cuenta para nada. Y el público participando más en este encuentro. Ataque de Yugoslavia. Ese es Divac. Enfrente Fernando Romay. Qué bien. Qué gran acción de Divac. 85-83. Qué bien. Demostrando sus buenos fundamentos baloncestísticos. Petrovic. Personal Tony Kukok. Habrá uno más uno. Jugada de Pardillo por parte de Kukok. Jugada inteligente por parte de uno de los jugadores. Pues podríamos decir que más parecidos al Lazarillo de Tormes que haya en el balonceste europeo. 28 puntos para Trasán Petrovic. Uno más uno para el jugador yugoslavo. El primero lo convirtió en punto. 84-85. Oportunidad para Trasán Petrovic de conseguir un nuevo empate en el encuentro. Ahí está. Empate a 85. 3-48 para que acabe esto. Nada decidido. Radulovic. De tres. Dentro. Qué barbaridad Radulovic. Atención. Cinco triples. Seis. Seis. Y ha convertido cinco de las seis. Tiro de tres de Petrovic. No. Rebote Divac. No le entran los triples a Petrovic. Atención. Kukok solo. Se cuelga. 90-85. Yugoslavia de cinco. Quedan 3-23. Presiona Kukok para interferir la subida rápida del balón. Yugoslavia está en posesión de la iniciativa del encuentro. Veamos cómo reacciona el Real Madrid. Piru Kukok. Balón. Vamos a ver qué señala el árbitro. Lo tomó Kukok. Si no ha tocado Kukok es balón en posesión de Yugoslavia. Ninguno de los dos árbitros sabe muy bien qué ha sucedido. Lucha entonces. Y salto entre dos. No hay unanimidad de criterio. Vamos a ver. Y por lo tanto habrá salto. Fernando Martín y Raja. Balón en posesión de Yugoslavia. El árbitro indica. No, es para el Real Madrid. Vamos a ver. Hay fuerte discusión al respecto. Monjas indicó que era para el Real Madrid. La cosa está entre Fernando Martín. Que se ha repetido lo de antes. Uno decía para un lado y el otro árbitro decía para el otro. Vamos a centrarnos en ver qué pasa en los banquillos. Porque lo que hay que hacer es describir lo que sucede. Y si los árbitros se equivocan no es nuestro problema. Palmeo de Rodgers en ese lanzamiento de Chechubirukov. 90-87. Tres de ventaja para la selección Yugoslavia. Va venciendo Yugoslavia. Y atención a ese jugador Radulovic que ha convertido seis lanzamientos desde más allá de los 6'25". Ese es Tony Kukok marcado por Petrovic. Atención porque Yugoslavia apenas ha efectuado cambios en este segundo tiempo. Balón que finalmente controla Kukok. Ese es Paspali. Vamos a ver. No sabemos cuántos segundos de posesión tiene Yugoslavia. Primer fallo de Radulovic personal de Tony Kukok. Que fue al rebote en ese lanzamiento que falló de tres Radulovic. Y atención que es la cuarta falta personal de Tony Kukok. Vlado Divac y Kukok y Radulovic con cuatro faltas personales en la selección Yugoslavia. Habrá acción de uno más uno para Fernando Romay. Que luchó con furia por ese rebote defensivo. Concretamente hay cuatro jugadores con cuatro personales. Vidyukov, Radulovic, Kukok y Divac. Punto para el Real Madrid. Y por lo tanto Fernando Romay dispone de otra acción. De tiro libre con 90'88 en el marcador. Atención a ese lanzamiento libre de Romay que lo convierte en punto y mínima ventaja Yugoslava. 90'89. Quedan dos minutos veinticinco segundos. Radulovic. Sorankutura está en cancha. Radulovic que penetra. Balón para Racia. Gran movimiento de pies de Dino Radulovic. Acompañado con una serie de fintas en el lanzamiento. Juego de pies espléndido del jugador yugoslavo. 92'89. Petrovic. Marcado por Kukoc. Penetra Petrovic. Ese es José Chubirukov. Y este Johnny Rogers no. No le entran los tiros a Rodgers. Fernando Martín no. Rebote Rodgers. No. Balón final para Yugoslavia. Hasta tres ocasiones. No lo pudo levantar Johnny Rogers ante la presencia de Divac. Ahí está Kukoc. Balón que ha rebotado en el aro. Por tanto, 30 segundos. Tiro de tres de Divac que juega de pivot. Realmente increíble lo que estamos viendo aquí. Jugada fundamental del encuentro. Saltándose toda la ortodoxia del baloncesto controlado. 95'89. 1'33 para el final. Un pivot. Dos metros. 12 centímetros que asumió la responsabilidad desde el perímetro para convertir ese lanzamiento triple. Pidiendo el balón de aro y por tanto teniendo 30 segundos para hacer jugada. Esta jugada nos recuerda la que protagonizó Johnson en el partido de liga frente al Real Madrid. El pasado martes según creo. El pasado martes. Y que sentenció la victoria a favor del conjunto de Badalona. Que se ha proclamado campeón de la Liga catalana al vencer en la final al FC Barcelona. 95'89. 1'33. Ahí tenemos los puntos de los jugadores yugoslavos. Se ha puesto difícil el partido para el Real Madrid. Son seis puntos de ventaja para los yugoslavos. Pero el balón está en posesión del Real Madrid. Hace falta un triple claramente. Y vamos a ver si Petrovic se la juega o no. Fernando Martín recibe el balón. Viriukov. Buen corte de Viriukov. Buen corte. Canasta. Y ahora hay que defender muy fuerte esta acción. Porque si los yugoslavos consiguen canasta en este ataque. Sus posibilidades de victoria aumentarán muchísimo. Son cuatro puntos de ventaja para los yugoslavos. Ahí está el autor de ese último triple. Blavo Divas está jugando a Yugoslavia a controlar el balón. No hay ningún hombre yugoslavo metido en la zona del Real Madrid. Ahora Divas. Último minuto. Cuatro puntos de ventaja para Yugoslavia. Divas recibe. Penetra. Balón que va a Kutura. A punto de perder. Tiro de Kutura. No. Rebote. Palmeo de Divas. Sensacional. Este jugador ha sido con su triple y con este palmeo el que ha sentenciado el encuentro. 97'91. Quedan 43 segundos. Por tanto, como mínimo dos jugadas en el partido. Se había levantado todo el banquillo madridista porque consideraba que ya había finalizado la posesión de balón para la selección yugoslava. Recordemos que hace aproximadamente cinco minutos se rompió el reloj de 30 segundos. Al menos el que está a la vista. Y creo que esta imagen está a la altura de las festividades navideñas que disfrutamos. Va a poner el balón en juego Fernando Romay. Presionando a la salida del saque los yugoslavos. Petrovic penetrando. Oh, canasta de Petrovic. Pero de dos. 97'93. Quedan 32 segundos. Por lo tanto, todavía hay dos jugadas. Los yugoslavos me imagino que intentarán consumir el tiempo. Divas jugando fuera de la zona. Haciendo un baloncesto control. Y el Real Madrid tendrá que ir en busca. Divas jugando de base. Tendrá que ir en busca para robar el balón. Y atención porque este hombre... Romay sale a por él. Claro. Se ríe Raja mientras controla el juego. Esto hace tiempo que no se ve en una cancha española. Los dos pibos controlando, botando el balón. Tendrá el triple de Divas. ¡Cadasta de Divas! Más allá de los 6,25. Termina el partido. De 8 metros. 100'93. Divas ha hecho los dos últimos minutos de su carrera deportiva. 100'93. Victoria de la selección yugoslava. En una extraordinaria segunda parte por parte de los yugoslavos que dieron la vuelta al marcador. Hicieron valer su gran calidad. Ahí estamos viendo las estadísticas de este encuentro. El Real Madrid que tiró mejor desde la línea de tiros libres. También los lanzamientos de dos puntos. Y ahí está ese buen porcentaje. Los lanzamientos triples de la selección yugoslavia. Gracias al gran acierto de Radulovic. 6'7 desde más allá de los 6'25. Ahí está la repetición de la última canasta. Vlado Divas que está a 8 metros. 8 metros. Se levanta desde ahí. Y la clava. Y suelta eso que entra NBA puro. Realmente sensacional el último minuto y medio de Vlado Divas. Y como es habitual, máximo anotador del partido Trasán Petrovic con 32 puntos. 25 para Tino Radia. Divas que ha realizado unos espléndidos últimos minutos de partido consiguió 20 puntos. En rebote, Rodgers ha cogido 14. Fernando Martín 13. Divas y Radia 10 y 9 respectivamente. ¿Qué significaba, Joe, para los jugadores del Real Madrid pasar las navidades en el pabellón de la Ciudad Deportiva, en el Palacio de Deportes, en definitiva, jugar este torneo? Pues para nosotros era un momento muy divertido. Estábamos haciendo lo que más nos gustaba entonces, jugar al baloncesto en un ambiente extraordinario porque la afición iba a pasárselo bien contra grandes jugadores y grandes equipos. Y bueno, tenía un poco la contrapartida de que tenías que moderarte un poco en cuanto a las ingestas en las cenas y comidas navideñas, pero el resto era perfecto, fantástico. ¿Y por qué se perdió ese torneo de Navidad, Joe? Pues francamente no lo sé, porque la historia del torneo de Navidad está llena de grandes partidos y de la presencia de grandísimos jugadores, tanto europeos como norteamericanos o incluso sudamericanos, que también Oscar Smith pasó por el torneo de Navidad. Pero bueno, yo creo que un error de cálculo en cuanto a los calendarios y quizás el deseo de las organizaciones modernas de jugar demasiados partidos sin dar importancia a la calidad o al contenido de los partidos. ¿Era una exigencia para vosotros ganar ese torneo, como por ejemplo ganar la Liga o una competición internacional? Sí, 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 vamos, nosotros queríamos ganar siempre, por supuesto, y para nosotros era un deseo muy particular el querer ofrecer este trofeo a la afición porque venía siempre a pasárselo bien dentro del ambiente navideño y a apoyarnos a muerte. Era un momento de gran comunión con la afición y nos gustaba ofrecerles el trofeo. Y era también, Joe, una gran oportunidad para felicitar las Navidades. Lo tenemos que hacer en esta ocasión desde aquí, desde Televisión Española. ¡Feliz Navidad, Joe! ¡Feliz Navidad, Nacho! Y feliz Navidad a todos los aficionados a la voz de esto y a todos los televidentes. Y balón para Paco Grande. Muchas gracias. Bueno, pues os agradezco vuestra presencia, lo hemos pasado fenomenal con este partido. El año pasado, Tornado de Navidad, vimos a Sabonis como rompía el tablero. Este año hemos disfrutado con Llorente sus jugadas y todo el resto de estrellas que ha habido en este Real Amarillo Borlavia. La semana que viene, el día 31, también estaremos, no descansamos en el Vintas. Y claro, volveremos a ver otra de las citas tradicionales, los saltos de esquí de Garmis Parterkirchen. Este año vamos a ver, vamos a recordar a una legendaria estrella, el saltador que tenía más triunfos hasta que es Lierenzagur, el austríaco, se los ha quitado con 48 triunfos. Vamos a recordar al finlandés volador Matinikaenen, 46 triunfos en la historia de la Copa del Mundo de saltos de esquí. Eso es lo que tenemos para el Vintas la semana que viene. Me sumo a la felicitación de mis compañeros, felina vida para todos, gracias por seguirnos en Conexión Vintas. Hasta luego. ¡Toma Nacho!